Si señor, quiero ver las manos arriba No llame del mar, yo te doy el ar Repulsivamente no hay de lado A ustedes siempre les voy a ir a la playa La chiquita, yo te voy a ir a la playa Lo de tantas de plásticas Lo de tantas de chiquitas Mejor pedalar, pues en ciudad Si señor, quiero ver las manos arriba Arriba la mano, vamos a arreglar Regresa Rosamente niega pa' desolver Es la noche me mira que ganar Más pa' mía, te lastime el tú Por ser la lucha, la desolación Lo de tantas de plásticas Lo de tantas de chiquitas Mi historia es real Suena la mano, que trae la mano Arriba la mano, manos arriba, manos arriba Sí señor, sí señor Quiero ver las manos, las manos arriba Quiero ver las manos, las manos arriba Que quiero hablar de ti, a lo que siento, te lo siento Puedes decirte que a mí, te lo siento, ya tu recuerdo, lo que te he perdido Y cantamos, cantamos, y me enamoramos, me enamoramos Y me enamoramos de ti Si tú quisieras, suerte en mi camarada, yo te amé Amarte, suerte en mi camarada Arriba, muévanse, muévanse, muévanse Nos estás sin lleno por siempre ¿Dónde se lo me dice hoy? Dice Vivo contigo con las noches Cuando me besas al despedir Dice Mientras que siga y de alegría Miro tus ojos Y te enamoré Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Si tuviste Se te empieza a morar Y yo te frustré Amor de ti Amor de ti Solo a ti Quiero ver las manos Manitos Arre Eso Hey 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 Jeje Ya quiero ver Mi chiquilla es por allá Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres van a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres van a recordar Elisabeth Sofía Maruja Tantas chiquillas que yo he tenido Mi chiquilla que yo he tenido Mi chiquilla que yo he tenido Tantas chiquilla que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres van a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido 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 Y tantas chiquillas quiero tener, algunos nomes pueden hablar Tantas chiquillas quiero tener, algunos nomes pueden hablar Y ahí en la alta, con la pasada, mi vieja chiquita, nos abre estar Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras chupipa, cuantas vendrá ¡Sí! Arriba la mano, donde está la gente de Villarribero Villarribero, para el amigo Jardito, para Jorge ¡Sí! Para Jardito, arriba la mano, con la mano y sonrisa ¡Sí! Las manos sonrisa ¡Sí! Maldito sonrisa ¡Sí! Para Jardito, arriba la mano, con la mano y sonrisa ¡Sí! ¡Sí! Una mujercita, que se hace vivir, y hace sufrir, y hace llorar, y piso perder la cabeza ¿Dónde están los novios? Una mujercita, es la flor de rosa, y hace sufrir, y hace llorar, y piso perder la cabeza ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Corre ya! Por la rosa, y piso perder la cabeza ¡Corre ya! Arriba la mano, con las manos arriba, eso, nada más arriba, eso ¿Dónde está su familia Garado? ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jugia, gugia, gugia! Daniel, eso, Tito Ma, Tito Ma, Tito Ma ¿Dónde está su familia Garado? ¡Ey! 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 ¡Salud, salud! Dice, cantamos Un mundo que se va, que se hace difícil, que se supe y al que llora, que se perdió la cabeza Dice, cantamos, dice Un mundo que se va, es la flor de los días de mi vida, que se perdió la cabeza Dice, cantamos, dice ¡EYa! ¡Eça! ¡Eita! ¡Eça! ¡Esta! 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 ¡Esa! ¡Esta! 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 Jona, seguida son andια! ¡Ruévanse! 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 ¿Dónde está Guatullo? ¡Guatullo! ¡Ese pasito! ¡Sí! ¡Uno movimiento! ¡Uno movimiento! ¡Aqueles! ¡Aqueles! ¡El dominó! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué bien! ¡Besos! ¡El dominó! ¡El dominó! ¡Con manos como a todos! ¡Ven a tu! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡Sí! ¡Ven a tu amor! ¡Ven a la mano hacia arriba! ¡Ven a tu amor! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ven a la cabecita! ¡Eso! ¡Ven a la cabecita! ¡Eso! ¡Ven a la cabecita! ¡Eso! ¡Aquí! El domingo, el domingo Tu andamos con otro El domingo, el domingo Te vi a su centro El domingo, el domingo Y que te guste un poquito ¡Eh! 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 ¡Sale Don Daniel! ¿Dónde está Don Daniel? Venía Maribel En mi brazo Puro Popimia Puro Popimia ¡Propi, propi, propi Ángeles! ¡No hay más!